El día de la mañana nos trasladamos vía helicóptero hacia Portobelo, fuimos a visitar esta vez Saruma, Portobelo, Piñas y además de que yo quería irlos a visitar porque en campaña no pude hacerlo, para agradecerles el gran apoyo popular recibido, bueno, se juntó con las emergencias que existen debido al fuerte invierno que están sufriendo estos cantones, ha habido derrumbes, gracias a Dios no ha habido pérdida de vidas humanas, pero se nos dañó el hospital en Piñas, daños en carreteras, familias reubicadas, etc. Entonces en primer lugar fuimos, aterrizamos en Portobelo, pero fuimos hacia Saruma, la verdad, y tenemos que reconocerlo, hay una revolución vial a lo largo y ancho del país, incluso en Amazonía, las vías de la Amazonía se están convirtiendo en una de las mejores del país, la troncal amazónica es una vía de primer nivel, todavía estamos completando paredes de unos puentes, pero en su inmensa mayoría, 80, 90% está en excelentes condiciones, pero donde nos falta todavía intervenir y ha habido fallas de autoridades nuestras, locales, no los gobiernos locales autónomos, directores de obras públicas, etc., es en el Alto El Oro y en cierta parte de Loja, Colindan, son limítrofes, esa zona nos falta todavía intervenir, yo me puse muy enojado, yo que nunca me enojo, ustedes saben, y porque, por ejemplo, la salida de Portobelo era una verdadera vergüenza, puro hueco, eso no puede existir en nuestra revolución y siempre hay buenos pretextos, que ya estamos haciendo los estudios, pero mientras hacen los estudios la gente no se puede destrozar los riñones en esas vías que parecen queso gruyere, tienen que darle intervención de emergencia, un poquito más de acción, un poquito más de ejecutividad, ustedes saben, nuestra Ministra de Transporte de Obras Públicas es extraordinaria, María Los Ángeles Duarte, ella no puede estar tampoco en todos los lugares, pero sí un alón de orejas, fraterno pero firme, a los directivos del Ministerio de Transporte de Obras Públicas para El Alto El Oro, para la zona colindante de Loja, nos falta intervenir, esa gente todavía no ve la revolución vial, y me dicen, sí, estamos planificando, estamos haciendo los estudios, pero después de seis años, ¿hasta cuándo? Y mientras tanto intervengan de emergencia, miren, estas son las vías que todavía tiene Alto El Oro, así eran todas las vías antes de la revolución, ya no existe eso en el 90% del país, pero en Alto El Oro, en Loja, existe y es una vergüenza para la revolución. Me he puesto muy enojado, hemos dado directrices muy claras, y a la gente, por favor, a ponerse las pilas, hay que hacer el estudio, sí, mientras hagan el estudio, hagan una intervención de emergencia, pero no mientras la burocracia hace los estudios, ocho meses, diez meses, además es que ya tenemos varios años en el gobierno, la gente sigue arriesgando hasta la vida, en vías en pésimo estado. Entonces, eso no puede volver a pasar. Veamos rápidamente lo que hablamos en Saruma, sobre todas las obras viales que se están haciendo, que va a cambiar la realidad, pero esto debe estar antes. Y si, bueno, por falta de dinero, de recursos humanos, técnicos, no se podía atender en la debida manera, en la debida medida a la zona alta del Oro, aunque se hacen intervenciones de emergencia, pero esa vía, no han visto un tractor ni en fotos, pues. Entonces, eso es indolencia, a mí no me va a convencer, de lo contrario, tengo suficiente experiencia ya en esto. Eso es indolencia, señores, siempre se pudo hacer algo más. Así que a las autoridades respectivas del gobierno central, en territorio, en la zona 7, en las provincias de Saruma, provincia de Loro, Cantón Saruma, provincia de Loja, a corregir inmediatamente, por favor. Pero después de seis años de gobierno, no podemos tener nuestra revolución, vías en ese estado, es una vergüenza. Sigamos. Pero se van a hacer las vías Saruma, Cinsado, Salvias, Portobelo, Salati, Ambocas, Saracay, Piñas, Portobelo, Saruma, Empate de Carretera, Los Chinches, Río Pindo, Buenavista, Vega, Rivera, Pacha, Saruma y la avanzada Saracay. La inversión es casi 32 millones de dólares. Entonces, ya se va a corregir todo eso. Pero lo que indigna es que han dejado las vías botadas hasta que ellos acaben los estudios en escritorio bien bonito y la gente arriesgando hasta la vida en territorio. Ya basta, basta de eso. Se pudo hacer más. Claro, es claro que se pudo hacer más. Siempre se puede hacer las cosas mejor. Sigamos. Y hay construcciones de puentes, por ejemplo, el puente negro sobre el río Amarillo, en la parte alta de la provincia del Oro, Cantón, Portobelo. De estos puentes, distribuidores de tráfico, vías, incluso Saruma, Portobelo, Piñas, puede considerarse que son conurbanas. Están a pocos kilómetros, 4 o 5 kilómetros de distancia cada una. La gente trabaja en Saruma, vive en Portobelo. Se requiere una gran vía, como vía urbana, con buenos parterres, iluminación, etc., para que la gente pueda movilizarse con toda seguridad. Esa es la política del gobierno. Lo que es con Urbano, hacer tremendas vías, como si fueran urbanas y mejor que urbanas. Así en principio debería ser Saruma, Portobelo, Piñas. Digo en principio porque allá la orografía, es zona montañosa, es mucho más complicado y hay que ver si técnicamente es posible ampliar mucho más la vía. Pero ese es el objetivo, que tengan una vía de primer orden. Y les insisto a las autoridades, sobre todo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Oro y Loja, siempre se puede hacer algo más. Siempre se puede hacer las cosas mejor. No me van a convencer que después de 6 años, sí, estamos haciendo los estudios. La gran noticia que les tengo que dar a todos los sarumeños, zona alta del Oro, estamos haciendo los estudios. Síganse matando nomás, dañando los riñones. En esas vías, porque nuestra burocracia sigue haciendo los estudios. Ya no hay pretexto, señores. Esto es retraso de la revolución y pedimos mil disculpas y que no vuelva a ocurrir. Por lo menos debieron hacer una intervención emergente en esas vías. Luego de Saruma, pues, regresamos a Portobelo, donde hay todavía esas herencias, ¿no? Y herencias que nos llenan de vergüenza. Pero, bueno, no todo sale bien. Sabremos, como siempre, poner la cara, pedir disculpas y corregir. Pero aquí hay un subcentro de salud que lleva 3 años construyéndose. Cometimos el error. En esa época todavía se cometían esos errores. Y vaya que hubo de esos errores de... Con todo respeto, no quiero criticar al gobierno cantonal de Portobelo, pero hacer convenios con municipios. Y no tenían la capacidad para esta clase de obras. Entonces se las hizo incompletas, 3 años, problemas técnicos, jurídicos, legales, constructivos, etcétera. Bueno, 3 años ha pasado esa obra ahí. La buena noticia es que ya todo está superado. La obra se terminará en el mes de junio. Va a ser un subcentro tipo B. Nosotros humildemente llamamos subcentro. Pero otros gobiernos hubieran llamado a esto hospital básico, porque tiene imagenología, tiene laboratorio, tiene maternidad, tiene hospitalización para las mujeres recién dadas a luz. Entonces para junio o julio de este año, por fin estará terminado el subcentro en Portobelo. Veamos cómo nos va a quedar. La ubicación zona 7. La zona 7 planificación en Loja, El Oro, Zamora, Chinchipe. Sigamos. La cartera de servicios, atención de parto normal, consulta externa, laboratorio, imagen, rayos X, ecosonografía, emergencia, área de construcción, 1.670 metros cuadraditos. Tienen que poner ahí, le faltó el cuadrado. Capacidad de atención hasta 25.000 habitantes. Sigamos. Monta la inversión, 4.2 millones. Y aquí están imágenes de lo que será el futuro subcentro. Bueno, ojalá que la gente de Portobelo esté viendo cómo va a quedar su subcentro. Va a haber una intervención en todo el entorno también, porque lo hicieron como en un patio trasero, atrás de ciertas casas, habrá que expropiar casas, hacer una buena entrada, se arreglará todo el entorno, pero quedará así, ya está virtualmente la maqueta del subcentro, quedará de esta forma el subcentro, será un subcentro muy bello y terminará en el mes de junio o julio. Esto es herencia del viejo país. Cuando estas obras las hacían los propios ministerios y no tenían idea de cómo hacerlas, esa unidad de infraestructura del Ministerio de Salud, o a la Contraloría vaya y haga una auditoría y sancione a los que hacían esto. Qué barbaridad, qué cantidad de disparate que hicieron. Un subcentro de estos ahora nos demora dos meses, tres meses, tres meses hacemos un subcentro. Una UPC la hacemos en dos meses. Esto nos ha demorado más de tres años. Pero poco a poco estos serán vestigios del pasado que no se volverán a repetir, porque ya tenemos la institucionalidad, ya tenemos el Instituto de Contratación de Obras y estos casos no volverán a ocurrir, como les he manifestado. Luego fuimos a Piñas, Piñas del Cantón que más ha sufrido por el invierno. Ha habido deslaves, hay familias reubicadas, familias en albergues. Hoy tenemos un periódico de que las familias quieren irse a los albergues. Que se vayan, pues ¿qué les voy a hacer? Pero yo cuando estuve ahí, todo el mundo estaba contentísimo. Albergues muy seguros, con mucha atención, tres comidas diarias, psicólogos para los niños, etcétera. Más no podemos hacer. Sinceramente no creo que sea verdad, creo que es mala fe de la prensa de siempre, porque cuando hablamos con la gente ahí, estaba muy contenta. Pero esto es lo importante. Miren dónde se construye. Miren dónde se construye en ciertos cantones. Estoy irresponsable. Vuelvame un poquito atrás, por favor. No es culpa del actual municipio. Ya recibió así. Esta gente tiene permiso de construcción, pero miren dónde. En una barranca. Una estornudaba muy fuerte y se iba abajo. Y daban permiso para construir ahí. Qué irresponsabilidad. Este es uno de nuestros ejes para estos próximos cuatro años de gobierno. La revolución urbana. Esto ya no se puede permitir. Es irresponsable. Es criminal. Es jugar con la vida de la familia, de los niños y de todos. De parte del municipio, que daba permiso para esta construcción. De parte de los traficantes de tierra, mucho de esto es tráfico de tierra. Y de parte de las familias que también tienen que saber que esto es zona de riesgo. Viene el del AVE, ayúdeme gobierno. Vamos a ayudar. Pero todos debemos asumir nuestras responsabilidades. Y esto no puede volver a ocurrir. Por eso, en el próximo Código Orgánico de Desarrollo Urbano, que gracias a la mayoría que nos ha otorgado el pueblo ecuatoriano, lo vamos a poder aprobar en asamblea, vamos a establecer una superintendencia de desarrollo urbano. Bueno, hay que respetar la autonomía de los municipios, no faltaba más. Pero tiene que tener límite, como cualquier autonomía. No puede aprobar estas barbaridades. Y el alcalde que aprobó esto y luego ocurre una tragedia, será responsable de esto. Tendrá que ser juzgado penalmente, compañero. No se puede juzgar con la vida humana de esta forma. Y después, todo es más caro, reubicar, corregir, pero lo peor de todo, gracias a Dios no ha ocurrido en Piña. Puede haber pérdidas de vidas humanas, basta. Esto tiene que ser cortado de raíz. Entonces visitamos la ciudad de La Valparaíso, fuimos al hospital. No sé si tengan toma del hospital, el hospital está perdido. Se lo hizo. Son cosas que pueden suceder, tampoco le vamos a echar la culpa a los que construyeron el hospital. Algunas veces es difícil de prever estas cosas. El hospital tiene más de 30 años, pero está al lado de una montaña inestable. Y es más caro estabilizar el cerro que construir un nuevo hospital. Así que la buena noticia para las piñas, la mala noticia es que se perdió el hospital. Sin pérdidas humanas, que es lo único irrecuperable, ¿verdad? La buena noticia, esto es un hospital de 30 años, 25 camas. Vamos a tener un nuevo hospital de 70 camas, ¿no? Que nos cuesta unos 16 millones de dólares. Entonces apenas esté el terreno, se harán los estudios. Y esperamos que con la velocidad que vamos, le insisto, el proceso constructivo demora 3, 4 meses nada más. Pero hay que ubicar el terreno, hacer concurso para los estudios, hacer los estudios, luego concurso para la construcción. Todos los trámites legales, más la construcción, nos demorará un año. Y en un año, Piñas tendrá, y el Alto del Oro, un nuevo hospital básico, ya no de 25 camas, sino de 70 camas. Mientras tanto, nos estamos desenvolviendo muy bien con una unidad móvil del Ministerio de Salud, con la atención de los pacientes en clínicas privadas, la hospitalización, y también hospitalizados en el hospital del Ministerio de Salud Pública en Saruma. Entonces, esa es la medida de emergencia, cómo estamos atendiendo a las personas que estaban hospitalizadas en el hospital de Piñas. Y en un año, tendrá un nuevo hospital Piñas de 70 camas, este era de 25, en un lugar seguro, y con una inversión de más de 16 millones de dólares. Luego visitamos a la familia en el albergue, unidad educativa Federico González Suárez. Ahora tenemos, miren, aquí es otro avance importantísimo de la revolución. Antes, ¿quién se encargaba de los desastres? Nadie. Ahora tenemos el Terreno Nacional de Riesgo, que previene, reacciona y repara en caso de desastre. Previene, ¿no? Aquí usted no se puede ubicar mapas de zonas de riego, muros de contención, estabilización de taludes, etc. Es inevitable que surja una emergencia. Cuando surja la emergencia, actúa brigadas de rescate, ayudas, albergues, etc., en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y repara, reubica, estabiliza, repara en general la zona de desastre. Ya existe esa institución que antes no existía, que es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Y entre otras cosas, para estar preparados ante estos desastres, tenemos lo que llamamos escuelas seguras. Las escuelas, siempre las escuelas servían como albergues, pero eran escuelas sin ducha, sin comedor, sin cocina. Ahora estratégicamente tenemos escuelas seguras, con esa inversión. Para las clases diarias no se necesita ducha, pero para albergues sí, con cocinas, con comedores, que nos sirven de albergues en caso de emergencia. Esto es lo que denominamos escuelas seguras. Entonces aquí tenemos una unidad educativa como escuela segura, la Federico González Suárez, y nos ha servido muy bien como albergue. Ustedes ven, la gente está muy decentemente instalada, bien atendida. Los grados de satisfacción son muy altos. Sin embargo, hoy día tenemos un periódico de que las familias quieren salir del albergue. No creo que sea cierto. Es la mala fe seguramente la prensa corrupta. Pero si llegara a ser cierto, bueno, que le vaya bonito, qué más. Ya no podemos hacer más. O sea, se les ha dado todas las atenciones del caso. Dicho sea de paso, hay unas seis familias nada más en albergues de 48 familias damnificadas. Las otras 42 están en otra modalidad, que es la de familias acogientes. Están donde familias a las cuales les paga el Estado para que acojan a los albergados, los traten como un miembro más de la familia, comida, hospedaje, etcétera, hasta poder reubicarlo. Entonces, todas estas cosas están marchando mucho mejor gracias a que hay los planes, programas, la institucionalidad adecuada para atender esta clase de desastre, que se los puede minimizar, pero jamás se los puede excluir.